Y bueno, seguimos con las buenas noticias y es que si ayer Gareth Bale, Alaba, David Ancelotti, etcétera, etcétera, daban negativo ya por fin en el tema del COVID, Rodrigo lo había hecho un día antes, hoy por fin los dos que faltaban, Modric y Marcelo, han dado negativo y lógicamente se podrán incorporar a la disciplina con Ancelotti pues tan pronto como sea conveniente o tan pronto como el técnico italiano haya dicho de volver. Seguramente ya a partir de la semana que viene porque el partido frente al Getafe es el 2 de enero con lo cual entiendo que la semana que viene se retomarán otra vez los entrenamientos. Hoy es Navidad, perdón, hoy es noche buena, mañana es Navidad así que entiendo que muy probablemente a partir del lunes, el martes, todo volverá a la normalidad y los jugadores volverán al campo de entrenamiento. Lo cual obviamente es una muy buena noticia porque ya sabéis que recuperar a Modric es como un plus, lógicamente no es un jugador cualquiera, Luka Modric siempre se le echa de menos en que el otro día frente al Bilbao. La verdad es que los reemplazos, en este caso Fede Valverde y Camavinga no lo hicieron nada mal, desde luego creo que estuvieron muy a la altura. Lo cierto es que siempre es, como suele decir en Estados Unidos, peace of mind el hecho de tener a un jugador como Luka Modric entre tus filas porque nunca sabes lo que puede ocurrir y nunca sabes por otro lado también lo que Luka Modric puede hacer para desatascar determinados partidos. Así que muy contento precisamente por el hecho de que haya vuelto, de que se haya recuperado, lógicamente eso es lo más importante a nivel de salud, pero lógicamente más importante para el madridismo es tenerle de vuelta en el equipo. Así que bueno, junto con él volverá también Marcelo, que aunque no es tan importante también nos alegra lógicamente que haya pasado ya por fin el COVID, que haya dado negativo y que todo marche sobre ruedas. Así que muy buena noticia la de estos dos jugadores.